Historia de México Unidad 1 La Nueva España Siglo XVI a siglo XIX La estructura económica y social Clasificación social Penisulares Españoles Grupos privilegiados Fueron clases sociales, económicas, políticas Formada por colonos llegados a América Criollos Hijos de españoles nacidos en América Fueron grupos sociales de las colonias españolas en América Conformada por los descendientes de españoles nacidos en la Nueva España Indígenas Castas Diferenciación social según su origen racial Mestizo Hijo de español e indígena Mulato Hijo de español y negro Sambo Hijo de indígena y negro Esclavo Esclavo Negro traído de África Realizaba labores forzados y dependía de los intereses y ocupaciones de quien los compraban Principales actividades económicas que se desarrollaron en la Nueva España La minería Extracción de materiales preciosos Oro y plata Y otros materiales en menor medida La agricultura La agricultura Cosechaban cacao, tabaco, trigo, algodón, la grana, la seda, entre otros La ganadería Cría de ganado, bovino, mulas, caballos Que servían de alimento Pero sobre todo para la ayuda en la agricultura Cría de ganado, no, 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 no